Terminó la fecha FIFA para Guatemala después de jugar con Ecuador y Venezuela. Estas son las declaraciones de Oscar Santis y del profesor Luis Fernando Tena. Recuerde que mi nombre es Juan Román y esto es Acción Deportiva. Si gusta que su marca aparezca en la publicidad de estos videos, contáctese conmigo. Será un gusto el poderle atender. Escuchemos a Oscar Santis y al profesor Luis Fernando Tena. Bueno, la verdad que resaltar el compromiso y el desempeño de mis compañeros. El primer partido tuvieron un desempeño muy bueno. Y bueno, el de hoy ni se diga, la verdad, se notó mucho. Lastimosamente nos hizo falta el gol, pero bueno, creo que se va mejorando bastante. Ya es lo último que nos queda para enfrentar las eliminatorias que viene. Bueno, buen partido para vos, Santis. Primero titular, jugaste mucho y fuiste una de las armas ofensivas de selección. Sí, la verdad que siempre estamos a disposición del cuerpo técnico. Siempre con buena voluntad para hacer bien las cosas. Y bueno, gracias a Dios por las cosas que están saliendo bien. ¿Consideras que fue muy diferente el primer partido, este segundo? Y si lo ves así, ¿qué pudo haber afectado? Bueno, creo que el primero fue un poco más rápido. Lastimosamente un gol muy tempranero, que eso fue el que nos hizo cambiar muchas cosas. Entonces, nada más, cambió un poco nada más. El gol creo que fue el tempranero, eso fue lo que perjudicó. Pero bueno, está todo bien, adaptándonos a lo que nos piden y para que sigamos bien. Bueno, cae bien volver a jugar con selección, ¿no? Sí, la verdad que siempre es lindo venir y hacer bien las cosas como prácticamente siempre se han deseado. Hoy me toca entrar de inicio y es muy importante para seguir sumando. Bueno, ¿cómo está tu agenda? ¿Cómo regresas con tu equipo? Bueno, ya regreso el día martes, bueno, me voy martes, pero llego miércoles. Ahí ya hay un partido de fin de semana, entonces ya llegamos y nos preparamos para lo que viene. Y bueno, después lo que nos pide la competición de la liga, ¿verdad? Partido tras partido de miércoles a domingo y bueno, adaptarnos a lo que viene después en junio con selección. Bueno, ¿y ya te adaptaste comida, lugar, el ambiente ahí en Georgia? Sí, prácticamente me voy agitando bastante. Es una ciudad muy linda. El tipo de comida y todo, pues también. Entonces, bueno, nada más queda darme tiempo un poco para que me pueda ir desarrollando bien. Bueno, ¿has sentido el apoyo de la gente? ¿Te has seguido mucho en redes, incluso en las redes de tu equipo? Sí, la verdad que el Club Dínamo siempre se impresiona cada vez que sube una publicación mía, que siempre están los chapines apoyando y es muy importante eso porque siempre me hacen sentir en casa. Bueno, éxito, buen viaje. No, vaya, fue muy parecido y el discurso es el mismo, tratar de ser los protagonistas del juego, de tener la pelota, de jugar en canche del rival, de darle una circulación rápida, de presionar al rival, a veces sale, a veces no, dependiendo. Hoy también por momentos tuvimos el comando del juego, pero también por momentos Venezuela nos atacaba con mucho peligro y también circulaba muy bien el balón. Bueno, pero esa es la idea, ir creciendo poco a poco, jugar contra rivales más fuertes que nosotros, arriesgando el marcador, podemos ganar o perder, pero que vayamos creciendo en personalidad, en seguridad de nosotros mismos, en creer en nosotros mismos, en tener cada vez más tiempo la pelota en nuestro poder. En general creo que hicimos dos buenos partidos, hoy estuvimos mejor que el jueves, creo yo, un poco mejor, pero bien, vamos mejorando individualmente también, vamos incorporando gente joven como Jonathan Franco y como Cardoza, que tienen 20 y 21 años, y gente que va mostrando también que está pidiendo canche. Sí, llegué un día después porque me enfermé del estómago, entonces tuve que retardar un día la llegada, pero por lo demás estamos muy contentos con la gente que hemos convocado aquí, realmente creo que todos han puesto mucho de su parte, creo que han cumplido, los conocemos bien, los hemos visto en partidos oficiales y con mucha exigencia, y han respondido muy bien, o sea, vamos viendo quién es gente de selección nacional. Entonces, la próxima convocatoria que hagamos, que ya va a ser en junio, mayo-junio, y que ya va a haber eliminatoria mundialista, pues puede variar un poco, pero no mucho de la gente que vino ahora. Sí, en general bien, la verdad que creo que hicimos dos buenos partidos en términos generales, el otro día ya hablábamos que parecía incongruente porque perdimos, pero bueno, sabemos la fuerza que tiene Ecuador, y hoy creo que plantamos cara, el partido fue muy parejo, me parece justo el embate, quizá hubiera sido mejor el 1-1 o 2-2, por el espectáculo, pero creo que fue parejo, por momentos controlábamos bien el juego, por momentos sufrimos algunos embates, ellos tienen gente también muy fuerte, pero en general creo que podemos estar contentos con la actuación de los dos juegos, sacar conclusiones, para tener una convocatoria lo más certera posible para mediados de mayo.